Un día dices que me amas, pero al otro no me quieres ni contestar las llamadas Beba yo no soy un juego, partiendo el cuyo primero Háblame claro, si no me amas solo dime deje el drama Si no quieres estar conmigo que te tramas Que quieres de mi, dime estoy aquí Háblame claro, si no me amas solo dime deje el drama Si no quieres estar conmigo que te tramas Que quieres de mi, dime estoy aquí